Es muy fácil pasar de largo de un buen juego. En ocasiones, sus portadas no nos llaman la atención, tal vez no tenemos ganas de meternos en un género nuevo, o simplemente nunca oímos hablar antes del título en cuestión y nos parece muy desconocido. Y como no hay nada peor que desperdiciar el dinero en un mal juego, pues nos damos media vuelta y enfocamos nuestras miradas en una apuesta segura. Pero si confías un poco en nuestras recomendaciones, créenos cuando te decimos que Under Dungeon es una de las mejores compras que puedes hacer si lo tuyo son los juegos de exploración de mazmorras al estilo Zelda. Aunque desde ya te digo que te llevarás a casa un título que no se limita a imitar la fórmula clásica creada por Nintendo, sino un juego que ofrece un cóctel de humor, originalidad, excelente diseño, genial narrativa y mucho pero mucho reto, convirtiéndose así en una de las joyas que el género tiene por ofrecernos. En serio amigos, no saben cuánto me divertí con él. Cada diálogo, cada dungeon, cada enemigo, cada secreto y cada jefazo te volarán la cabeza, pues cada aspecto de él está escrito y ejecutado con una frescura agobiante. Y precisamente este detalle es lo que eleva la experiencia a otro nivel, demostrando que los juegos indie pueden estar a la vanguardia y ser mucho más ambiciosos que cualquier proyecto con presupuestos millonarios, que lo único que hacen es ser más de lo mismo. Si a eso le sumamos que el diseño de niveles donde el dungeon es prácticamente perfecto, que su combate es divertidísimo y que todo el tiempo el juego está cambiando aventándote en la cara sorpresa tras sorpresa, pues solo existe una palabra para definirlo y es creatividad. Esa es su mayor cualidad, y es lo que hace que el título nunca se ponga aburrido. Es más, desde su premisa la cosa pinta muy bien, pues tomar el papel de un gatito repartidor de paquetería suena tan absurdo que resulta genial. El nombre de nuestro simpático protagonista es Kimuto y es un felino súper positivo y amigable que ha llegado a su primer día de trabajo en una compañía extraña que se dedica a satisfacer las excéntricas necesidades de clientes misteriosos. La primera entrega de Kimuto parece normal, hasta que se topa con que su cliente corre peligro y decide ayudarlo. De este modo, se abrirá ante tus ojos la primer mazmorra del título, y así sucesivamente de tal modo que cada paquete que se te encargue de entregar esconderá un dungeon completamente nuevo y muy distinto al anterior. Lo mejor es que todos ellos exigirán de ti la mayor de tus destrezas, pues vaya que todos los niveles están llenos de situaciones que solo pueden resolverse con astucia y perspicacia para superar el acertijo que esconde al jefazo de nivel o el que oculta un preciado objeto que te permitirá continuar con una divertida misión secundaria. Eso sin contar que por todos los niveles están escondidos misterios que involucran fuertemente a los NPCs del mundo. Eso sí, desbloquearlos no será nada fácil, además de que para llegar a muchos de ellos deberás explorar muy bien. Lo mejor es que todo el tiempo estarás inmiscuido en una trama que no tiene nada de seriedad, pero sí mucha buena onda, corazón y sobre todo un gran ritmo. A ver, para explicarme mejor, metamos en una batidora a Link's Awakening, a Link to the Past, a Undertale y aderecemos la receta con un toque del combate de Enter the Gungeon y obtendremos algo parecido a Under Dungeon. Eso sí, hay que dejar claro que no estamos ante el juego más largo y vasto del mundo, pero eso puede ser bueno si lo que buscas es desestresarte o no tienes mucho tiempo para inmiscuirte en una aventura demandante. Aunque no por esto vayas a pensar que Under Dungeon es un juego falto de contenido o que ofrece una experiencia ligera. Yo por ejemplo lo terminé en unas 7 horas, pero lejos quedé de completarlo al 100% y desde ya te digo que muero por regresar a él. Eso me recuerda que tengo que hablar de sus puntos negativos y siendo exigente solo encontré dos. El primero es relativo al punto anterior y es que ya sea por voluntad propia o por mero desconocimiento, si llegas a la habitación del jefe del Dungeon y lo vences, automáticamente el título cerrará ese nivel y continuará con la historia, impidiendo por completo regresar al nivel para rejugarlo y desbloquear todos los secretos y misiones que quedaron pendientes, obligándote a iniciar una nueva partida. El segundo es que Under Dungeon tiene varios bugs un tanto molestos, al menos en la versión de Switch que fue la que jugué. No sé cuál fue la razón, pero en más de una ocasión, el juego actuó como si yo nunca hubiera obtenido los ítems del nivel o nunca hubiese completado las quests de los NPCs, de modo que al volver a pasar por un punto específico o al volver a hablar con alguien, el título volvía a entregarme un objeto ya obtenido o repetía los diálogos de los personajes. Además, en algunas ocasiones, al morir o al pasar entre habitaciones o al reanudar la partida después de apagar la consola, Kimuto se quedaba atorado obligándome a reiniciar el juego desde el anterior punto de control, pero poco más. En realidad, mi experiencia con Under Dungeon fue fluida y sin muchos contratiempos. Lo que sí fue espectacular fue lo bien que me la pasé con esta joyita. No había tenido un fin de semana tan alegre y divertido en un muy buen tiempo. En serio, amigos, nadie puede perderse de este juegazo porque les aseguro que les volará la cabeza en cada segundo. Nos vemos en la próxima. Gracias.